La Armada Nacional de Colombia decomisó 1.5 toneladas de cocaína pura en la zona del Pacífico, al sur de Colombia, con un valor estimado de 48 millones de dólares. Las incautaciones fueron realizadas por las unidades de la Armada Nacional de Colombia en el área general del municipio de Mosquera y otro más en el área general de Punta Cascajal, en el municipio de Francisco Pizarro. Las dos embarcaciones iban tripuladas por extranjeros de origen ecuatoriano y un guatemalteco. Durante la inspección se hallaron 38 bultos con alcaloides que serían transportados en alta mar a otra embarcación para posteriormente ser enviados a costas en Centroamérica. En lo que va del año, la Fuerza Naval del Pacífico ha ingautado más de 108 toneladas de clorhidrato de cocaína, evitando que más de 3.500 millones de dólares ingresen a las organizaciones narcotraficantes del Pacífico colombiano. Notimex